¿Sientes que las 24 horas del día no te alcanzan para realizar todo lo que quieres hacer? ¿Sientes que te esfuerzas por hacer todo lo que haces bien hecho y dentro de la fecha límite para tratar de tener más tiempo libre para ti? Pero contrario a eso, ¿resulta que el tiempo simplemente no te alcanza? Hola, soy Víctor Pérez. Tal vez eres una persona que aspira a la excelencia en todo lo que haces y te mueve un gran deseo y compromiso por lograr tus objetivos. Hola, soy Víctor Toscano. Tarde o temprano eso te hará sentir que el tiempo no te alcanza para concluir todo lo que te gustaría concretar, ya sea en tu empleo, en tu negocio o en tu vida personal. Quédate con nosotros porque hoy te daremos algunas técnicas prácticas que puedes utilizar para maximizar tu tiempo y vivir una vida llena de felicidad, relaciones significativas y trascendencia. Muy bien. De alguna forma en la escuela, en tu empleo o en tu negocio ya eres capaz de identificar y transformar el estrés en entusiasmo. Tal vez hasta has logrado comprimir tu tiempo de tal manera que puedes realizar todas las actividades que te demandan estas áreas de tu vida. Pero ahora te das cuenta de que tu familia inmediata o tus amigos cercanos o tu vida personal requieren atención. Desgraciadamente mucha gente ignora a sus seres queridos y da por hecho que siempre estarán ahí. Esa gente está tan absorta en su empleo, en la escuela o en los negocios que simplemente se olvidan de que sus seres queridos los necesitan. Si tienes una persona especial en tu vida o si estás criando hijos, sabes que necesitas brindarles tiempo y por eso debes empezar a designar tiempo específico de tu día para conectar significativamente con estas personas súper especiales que son tu familia. Más que un sostén económico y regalos materiales, más que un beso, un abrazo de saludo o de despedida, tus seres queridos necesitan tu atención, necesitan ser escuchados, comprendidos y amados. Totalmente de acuerdo, Víctor. Tus relaciones con otros seres humanos son muy importantes, tanto para tu propio bienestar como para el de ellos, ya que tu familia y amigos necesitan tu incondicional y completa convivencia. Así es. ¿Qué sentido tendría la vida si todo se tratara solo de logros y objetivos materiales? Claro, pero hay gente que piensa que hablar con su hijo mientras revisan los mensajes en su celular es correcto y que mientras les den el dinero que necesitan como sustento, los padres sienten que no es necesario compartir su tiempo ni su atención con sus hijos. Pero, Víctor, todo mundo lo hace. En esos tiempos todos revisan su celular cada momento. Sí, lo hacen incluso mientras conducen con mayor facilidad mientras están hablando con otra persona. Es más, tal vez tú que nos estás viendo has checado tus mensajes mientras estás viendo este video. Hey, científicamente está comprobado que nuestro cerebro funciona mejor cuando nos concentramos en una sola cosa a la vez. Y esto también aplica cuando convives con otra persona. Debes concentrarte al 100% en esa persona. Aunque ese precisamente es el problema. Que estamos aceptando que las relaciones verdaderamente profundas y significativas sean sustituidas por las relaciones superficiales y sin significado. Por el hecho de que todo el mundo lo hace. En nuestras culturas latinoamericanas a nosotros también nos gustaría tener relaciones significativas que nos llenen de sentimientos positivos con nuestros padres, hermanos. Y hay quien considera que aprecian tanto a sus amigos que son parte integral de su familia. Entonces, si tú valoras a todas estas personas, tienes que buscar tiempo para cultivar esas relaciones. Para estar presente. Porque son una parte fundamental de todo nuestro bienestar. Pero no debemos olvidar que también hay una serie de tareas que, aun cuando no son muy divertidas, sí son indispensables para que viagamos bien. Así es. Como adultos responsables e íntegros, tenemos que separar tiempo para las tareas fastidiosas de la casa, como cocinar, lavar la ropa o darle mantenimiento a tu vivienda o a tu automóvil. Así como para hacer las compras del mercado y... Detente, Víctor. Estoy recordando que tengo cosas pendientes por hacer. Hoy tenía algo importante que hacer, pero ¿qué era? Es más, tengo que irme porque ya me sentí muy estresado. No, Víctor. Espera. Mira, mejor terminemos este video y luego revisas tu agenda. ¿Ok? Recuerda que es mejor finalizar una actividad antes de empezar otra. Tienes razón. Cuando finalizo algo concreto, por más sencillo que sea, siento que estoy avanzando un paso a la vez. Y así me mantengo con buen ánimo, libre de estrés y con energía. Muy bien. Por eso, antes de entrar a los pasos que te vamos a dar, es importante que consideres lo siguiente. Es una triste realidad que sin darse cuenta la gente empieza a vivir su vida como si fuera una carrera interminable. Muy sutilmente empiezan en una situación sobre la que no tienen control. Esto se vuelve un círculo vicioso. Tienen mucho estrés, no tienen energía, no duermen bien, no se alimentan bien, hacen muchas cosas al mismo tiempo y algunas mal, se acuestan y se levantan cansados y fastidiados. Y empieza otra vez el círculo. Desde que se levantan tienen mucho estrés, van al trabajo con baja energía, no se alimentan bien. Suficiente, Víctor. Creo que ya entendimos que mucha gente vive en un círculo vicioso. ¿Qué vamos a hacer para romper con ese esquema? Bueno, vamos a recordarte que vas a hacer un paso a la vez. Porque no puedes hacer muchos cambios de la noche a la mañana. Por lo que te vamos a dar estos pasos en orden de prioridad. Para que apliques los primeros y sobre ellos construyas los demás. Adelante, Víctor. Estoy listo para esos pasos. Paso número uno. Busque establecer hábitos y rutinas sanas y efectivas en base a una agenda diaria. En las notas de este programa te vamos a dejar los vínculos para Meister Task, Workflowy y Google Calendar. Que son agendas electrónicas que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria y te recomendamos altamente. Sí, Víctor. Yo utilizo las tres porque Google Calendar me ayuda a organizar mi día en general. Me recuerda citas importantes. Workflowy es una lista de actividades muy sencilla. Y Meister Task es una agenda colaborativa que llevamos tú y yo para organizar prioridades en nuestros proyectos colaborativos. Para que puedas establecer hábitos y rutinas sanas y efectivas, al principio necesitas establecer detonantes. Y asegurarte de que estás convencido de que estos hábitos y rutinas van a transformar tu vida de manera positiva. Los detonantes de los que estamos hablando es como una señal. Eso significa que al inicio estarás regido por alarmas y recordatorios. Pero tu objetivo debe ser que después de 20 o 30 días de haber llevado estas actividades de manera correcta, se conviertan en un hábito. Así es. Un hábito ya no necesita una alarma. Es una rutina sana y automática que no requerirá ya de que utilices tu fuerza de voluntad ni de que revises tu agenda para hacerlo. Los tres hábitos o rutinas sanas que vamos a recomendar que establezcas primero son las horas que vas a dormir, las sesiones de ejercicio que vas a hacer y que de manera muy disciplinada desayunes alimentos nutritivos todos los días a la misma hora. Paso número 2. Aprende a identificar y establecer prioridades de manera efectiva. Como te dijimos en un video anterior, tu agenda debe estar organizada no sobre las cosas que tienes que hacer o pendientes, todos tenemos miles de ellos, sino cuáles son las prioridades de ese día. Para definir tus prioridades diarias, proponte objetivos semanales que quieras lograr. Por ejemplo, si eres una persona que tiene como objetivo escribir un blog o un videoblog semanal, deberías hacerlo durante las primeras horas de la mañana, que son las más creativas, o por la tarde, después de cumplir con tu jornada de trabajo y después de haber descansado un poco. Lo importante es que desde que despiertes, tengas claro que esa actividad en específico será una de tus principales prioridades del día. Entonces, no permitirás que pase este día sin finalizar esa actividad. Otra de tus prioridades principales sería pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, porque ellos deben ser prioridad sobre imprevistos que no sean urgentes. Así que cuando pases tiempo con tu familia, asegúrate de eliminar distracciones como tu celular, la televisión o cualquier otra cosa o actividad que evite que tú pongas tu entera y absoluta atención en la interacción que tienes con tus seres amados. En este punto, las horas de dormir, el ejercicio y el desayuno que ya te recomendamos antes, deben también ser consideradas como prioridades, aun cuando ya las hayas convertido en un hábito. Una vez que ya apartaste tiempo de tu día para tu actividad creativa, para pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, para tu rutina de ejercicio y tu cuidado personal, ahora sí podrás destinar el tiempo restante a las demás pequeñas actividades que no son prioridades y que si tienes 5 o 10 minutos libres entre tus prioridades, simplemente las puedes hacer sin pensarlo demasiado. La palabra clave en todo esto entonces es prioridad. Que identifiques y trabajes en ese 20% de las cosas que te dan el 80% de resultados, según la ley de Pareto. Paso número 3. Ve a dormir a una hora regular. Para romper el círculo vicioso que la mayoría de la gente lleva hasta ahora, lo primero que tú vas a hacer es establecer cuántas horas vas a dormir. Todos los seres humanos somos diferentes, pero los estudios científicos recomiendan entre 6 y 8 horas. Este simple detalle que te vamos a dar a continuación es súper importante y muy poca gente lo pone en práctica. Para que puedas irte a dormir a la hora indicada y puedas así completar tus 6 u 8 horas de sueño, debes poner una alarma que te indique la hora en la que te tienes que ir a dormir y respetarla, igual como respetas la alarma que te indica la hora que tienes que levantarte. Paso 4. Aliméntate saludablemente. Como ya te indicamos, lo primero que vas a tratar de hacer para mantener un nivel de energía alto durante el día, es desayunar alimentos nutritivos a una misma hora todas las mañanas. Tú eres lo que comes, así que al seguir un hábito de alimentación saludable, le ayudarás a tu cuerpo a mantenerse fuerte y a sentirse lleno de energía durante todo el día. Reduce la sal, reduce el azúcar y come suficiente fruta fresca, verduras y granos enteros. Evita los atracones. Recuerda que es mejor hacer 5 comidas pequeñas durante el día que hacer muchas horas de ayuno, llegar a tu casa con mucha hambre y darte un atracón de comida en la cena. Reemplaza las bebidas endulzadas que consumes durante el día por agua natural. Trata de limitarte a solo una bebida endulzada durante todo el día. Paso número 5. Haz 20 minutos de ejercicio al menos 3 veces por semana. Está comprobado científicamente que al hacer ejercicio 20 minutos 3 veces por semana, mejoras tu circulación, mejoras tu oxigenación y tu cuerpo crea sustancias químicas que te ayudan a combatir el estrés y la depresión porque esas sustancias te mantienen emocionalmente estable. Recuerda que no tiene que ser un ejercicio que te haga sentir agotado. Una caminata vigorosa alrededor de un parque por 20 minutos 3 veces por semana es suficiente para mejorar y fortalecer tus músculos, tus huesos y tus niveles de energía. Paso 6. Evita el uso excesivo de drogas, incluido el alcohol. La cafeína, las bebidas energizantes, el alcohol o cualquier otro tipo de droga, además de que te causarán dependencia, pueden resultar peligrosas para tu salud. Así es, el alcohol, el café y las bebidas energizantes te funcionarán por un corto tiempo. Además, requerirás cada vez mayores cantidades para conseguir los mismos resultados y el uso excesivo de estas te traerá consecuencias negativas a largo plazo. Busca regularlos estrictamente o de preferencia eliminarlos completamente de tu dieta. Paso 7. Aprende y practica una técnica de meditación. En el video anterior te dimos una pequeña técnica de relajación donde relajas tu cuerpo mientras respiras profundo y limpias tu mente de cualquier pensamiento. Esta técnica funciona para darte unos minutos rápidos de relajación. Pero se han hecho nuevos estudios científicos que nos dicen que realizar de 5 a 20 minutos por semana de meditación profunda te pueden ayudar a desarrollar tus habilidades de enfoque mental, entre otros grandes beneficios. Esto no necesariamente está relacionado a que te vuelvas budista o a alguna religión. Esto tiene que ver con desarrollar tu habilidad para relajar tu cuerpo, respirar profundamente y mantener tu mente libre de cualquier pensamiento y absolutamente enfocada en tu respiración. Oye Víctor, al escuchar estos pasos puede que algunas personas perciban que les estamos dando más cosas por hacer y que eso les tomará más tiempo en vez de liberarles un poco de sus ocupaciones que les estresan. Entiendo lo que dices Víctor. Por ejemplo, un pretexto muy común que la gente dice es yo no hago ejercicio, ni me voy a dormir temprano, ni preparo mis propios alimentos saludables precisamente porque no me alcanza el tiempo. Sí, pero precisamente aquí es donde vas a romper el círculo vicioso de la falta de tiempo. Aunque a primera instancia no lo parezca, al organizar mejor tu día para cuidar las horas que duermes, cuidar tus hábitos alimenticios, así como hacer ejercicio poniendo en práctica los pasos que te hemos dado, lograrás dos cosas fundamentales. Número uno, tendrás mejor organizadas tus prioridades para concluir tus actividades de una manera más efectiva en esas 24 horas de que dispones cada día. Número dos, tendrás más energía, te enfocarás mejor en todo lo que haces y lograrás mejores resultados, lo que automáticamente te libera más tiempo en tu día. Si quieres obtener estos dos beneficios fundamentales, aplica desde hoy estos pasos de la manera más efectiva que sería concentrarte primero en el número uno durante 21 días, después en el paso número dos durante el mismo lapso de tres semanas y así sucesivamente. Los pasos son sencillos de hacer, pero un hábito requiere tiempo para formarse. Sé paciente, ya que cada inversión de 21 días te dará como resultado un hábito saludable que te hará feliz por muchos años de tu vida. Y así podrás vivir y disfrutar el momento presente con toda la riqueza que este te ofrece. Además de que tu vida será ejemplar y así podrás continuar cautivando, guiando e inspirando auténticamente con tu ejemplo de vida a ti mismo y a los que te rodean.